Lo que ustedes pensaban que no iba a pasar, pues va a suceder. Este domingo 26, el gran José Luis Carvalho y Tomate Barraza, junto al gran Charlie Aponte, estamos aquí, en Los Ángeles, California. El 26, este domingo 26, música de todo género. La música de José Luis Carvalho también, y también el hombre Tomate Barraza. Nos vemos ahí, gente peruana. ¡Chimpum! ¡Caida, adiós!